Y no hay danza, soy un águila que avanza, por el tiempo, por el cielo, en mis alas no se cansa. Cuando vuelo... ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos desde acá en el lejano norte, en Canadá. A través de Go Live TV Radio and Podcast, transmitimos en vivo, en directo, para Ahora Canadá. Y este programa lo conduce Belén Mosqueda, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Belén. Buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por Ahora Canadá, en México y en todas partes del mundo. Bienvenidos a este nuevo programa de Raíces. Y el día de hoy, Belén, tienes un gran, gran invitado. Así es que, amigas, amigos, siempre invitados a compartir esta charla a través de las redes sociales. Y los dejo para poder disfrutar de esa conversación. Bueno, pues buenos días. El día de hoy tenemos, este, es para nosotros un honor, este, tener con nosotros a Jorge Antonio López Chavero, que es un descendiente de los chichimecas jonases. La región chichimecas, son indígenas, originarios del continente aviallala, que se encuentran en México, en particularmente en el estado de Guanajuato. Bienvenido, Antonio. Hola, Belén. Muchas gracias. Un saludo desde acá, desde México, como bien lo dices, del estado de Guanajuato. Muchas gracias, este, Jorge Antonio. Bueno, Jorge Antonio es un líder comunitario y promotor de la cultura puépecha, que se ha mantenido a través de los años y es un hablante de la lengua chichimeca jonás. Jorge Antonio. Así es, este, perdón. Sí, así, Belén, este, por ahí mencionas dos, dos culturas, somos chichimecas, por ahí mencionas, pero aclarando, este, somos chichimecas, nos autodenominamos Ézar, en nuestra lengua materna. Y, como bien lo dices, somos promotores, somos gente de comunidad más que líderes. Estamos trabajando desde nuestras capas, desde nuestras fortalezas, para apoyar un poquito en la preservación a través, como bien lo dices, somos resistentes culturalmente, de los chichimecas. Y, como tal, pues estamos haciendo nuestro granito de arena para que nuestra cultura siga hacia adelante. Pues, muchas gracias, este, Jorge Antonio, por darnos esta reseña y esta aclaración en referente a los descendientes chichimecas. Me es un honor para mí poder entrevistarte y comentarle a toda la gente de Canadá, especialmente a todos los mexicanos que nos encontramos fuera de país, y que estamos alrededor del mundo, que las comunidades indígenas de México se mantienen y siguen vivas y que siguen trabajando para preservar ese patrimonio cultural de la humanidad. Me gustaría que nos compartieras cuáles son algunas de las actividades que ustedes hacen para promover la cultura chichimeca. Este, Helen, mira, nosotros como descendientes de los chichimecas, somos un pueblo de alrededor de 10 mil habitantes, una comunidad en San Luis de la Paz, Guanajuato. Este, algo curioso que te puedo comentar es, es como tú bien lo dices, somos descendientes, pero también somos poco conocidos. En alguna ocasión, por ahí un encuentro con el pueblo otomí, el pueblo otomí es otro pueblo originario de aquí de México, vecinos de nosotros, nosotros estamos en Guanajuato, ellos podemos encontrarlos en Michoacán, en el Estado de México, en San Luis Potosí, y ellos mismos, cuando fuimos a participar con ellos, se nos acercan y nosotros pensábamos que los chichimecas ya no existían. Pensábamos que ya era un pueblo que había decidido, incluso ellos tenían por ahí narraciones de que ellos habían participado en el exterminio chichimeca. Entonces, derivado de esto, como tú dices, nosotros sabemos que no somos idos, pero nosotros sabemos que somos una cultura y por tanto, promotores de aquí de la que estamos tratando de hacer actividades para nuestra cultura hacia afuera. De las actividades que mencionas, pues ahorita la música con la que estamos, es una actividad que estamos trabajando con un grupo de rock, un grupo de rock para llevar el mensaje, primero nuestros hermanos, el mensaje, porque nuestra lengua es una lengua en riesgo, nuestra lengua materna es la chichimecajonas, y está en riesgo porque cada vez el número de hablantes va disminuyendo. Entonces, es un ejercicio que tenemos nosotros como adultos, como personas, volteamos a ver nuestras raíces y que no queramos que desprezcan. De esto decidimos armar el grupo. Primeramente surge una idea, ¿no? El día de hoy debería estar aquí, que este movimiento del grupo, de alguna razón no puede estar, estamos al frente para dar nuestra comunidad, y te decía, el grupo se llama Cangar Esar, Cangar Esar en chichimeca quiere decir Descendientes Chichimecas. Y lo que hacemos es llevar el mensaje de la música, la lengua, y la danza, y otras expresiones culturales que tenemos como cultura, las incluimos en estas presentaciones, nos invitan a eventos culturales en el estado, incluso en otros estados, y es una de las actividades que hacemos, mediante la música, mediante cantos en lengua, pues tratamos de hacer eso, no difundir nuestra cultura. Jorge, Antonio, también algo que comentábamos previamente a esta entrevista, es cierto, y se lo recalgas en este momento, mucha gente desconoce mucho de las comunidades indígenas de México, o cree que ya no existen, o cree que es un mito del cual se habla, ¿no? Pero este programa, pues se hace con esa finalidad de dar a conocer nuestras comunidades, cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, y demostrar pues que la cultura sigue viva, y que todavía hay comunidades indígenas en todas partes del mundo, no nada más México. Me gustaría que nos comentaras cómo la gente puede apoyarlos, en especial a ustedes, la comunidad chichimeca. Pues nosotros, en nuestras actividades que hacemos, por un lado te mencionaba las culturales, ¿no? Pero también hacemos actividades sociales, e incluso tenemos una asociación civil que se llama Tierra Chichimeca, y que como interés particular es la identidad para generar desarrollo, para generar este crecimiento, para superación personal. Nosotros trabajamos actividades de diferente tipo, desde proyectos que fortalecen la lengua, obviamente apoyados con terceras personas, y también trabajamos la parte del desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo comunitario. En el momento que tú me preguntas, ¿cómo apoyarnos? Pues nosotros trabajamos, sí, desde la parte gubernamental, en los casos, pero también acudimos a la parte privada, ¿no? Viéndonos, o mencionando, como aquella persona que quiere aportar a las causas, y tenemos diferentes maneras, una manera es, incluso, visitándonos, nosotros también generamos actividades de tipo o recreación, donde parte de lo que se lleva es conocer nuestra cultura, conocer nuestra medicina tal, conocer nuestra lenda, conocer nuestra... Pues hay experiencias vividas que podemos acompañar a la persona, otra, también mencionan, pues hay donaciones, también muchas veces recibimos donaciones de todo tipo, con el interés de llevarlos hacia las personas que más lo necesitan en nuestra comunidad, y también viene con lo que se recauda favorecer otros talleres, de cualquier índole, te manejaba, ¿no?, de desarrollo humano, de cultura, de música, hay versiones que estamos trabajando en este momento. No sé si te estaba en cuenta, Belén. Sí, también me gustaría comentar a todos los que nos escuchan, que también la parte cultural chichimeca, pues eran guerreros, los guerreros que jamás fueron conquistados, entonces, pues las danzas que simulan las batallas, creo que es un espectáculo maravilloso, que nadie se puede perder si tienen la oportunidad de verlo. ¿Y cuál es la manera que la gente se puede poner en contacto contigo? Sí, mira, pues tenemos por ahí un perfil en Facebook, por ahí nosotros estamos en el entendido, hay que adaptarnos, y una de las cosas que hacemos para adaptarnos, pues es implementar procesos en las redes sociales, por ahí tenemos una página en Facebook que se llama Tierra Chichimeca, se abrevia a TICHI, y es una manera, como tú lo mencionas, de contacto, es una manera muy pública, es abierta para todos, aunque también por ahí podemos dejar un teléfono, un teléfono, como te decía, primero es que nos visiten, que nos conozcan, como tú dices, en México hay muchos pueblos originarios, que todavía existimos, y que tenemos mucho que ofrecer, en este caso a las personas, para que nos conozcan, para que con forma de vida, otra forma de pensamiento, y pues serían esos canales, por lo pronto, mediante teléfono, mediante página de Facebook. Jorge Antonio, hablábamos que para los visitantes, para la gente que quiera tener una experiencia en la región chichimeca, porque también cabe mencionar que nos escucha mucha gente, pero también gente de Guanajuato, visiten San Luis de la Paz, la región chichimeca, y hablábamos de actividades como el temazcal, qué otras actividades, qué tipo de artesanía ustedes manejan, que le pueden ofrecer al público. Dentro de las actividades, que nosotros consideramos, son importantes para nosotros, pues viene todo lo de los rituales, nosotros cuando una persona nos visita, siempre hacemos una ritual de bienvenida, se comparte mucho, mucho con los originarios, recibir a la persona y abrir el evento con un reno, utilizamos el reno con muchos pueblos originarios, y platicamos, platicamos de qué es el chichimeca, porque como dices, no conoce lo que es el ser chichimeca, nos podemos platicar un poquito, cómo vemos la vida, y en adelante, pues hay experiencias, como tú decías, la gastronomía, para ser un pueblo que nunca fue vencido, pues este pueblo tenía que ser nómada, y al ser nómada, le permitía aprovechar de la naturaleza, lo mejor que tenía, entonces la gastronomía chichimeca muchas veces es temporal, porque al menos en nuestra región, hay temporadas donde hay lluvia, y por lo tanto, pues hay alimentos, y esos días son para nosotros, cuando más nos gusta recibir visitantes, porque podemos ofrecerles un viaje gastronómico, con lo que podemos nosotros aprovechar la naturaleza, y que muchas veces no es muy común en otros lugares, el tema mazcal, como tú bien sabes, pues es una cuestión ancestral, es una cuestión medicinal, que también la aplicamos nosotros, la danza, la danza de guerreros, por ahí también podemos hacer actividad de danza vivencial, y vendrían siendo otro tipo de experiencias, no como la misma recolección, o la misma casa, obviamente siempre cuando esté permitido, serían como las actividades que podemos ofrecer. Guau, qué maravilla, un sinfín de actividades, que podemos realizar en la región chichimeca, realmente vivir la experiencia, de lo que es vivir en un territorio chichimeca, como lo que es la casa, vivir las dasas presenciales, y conocer las tradiciones y rituales de la comunidad. Qué maravilla, pues a todos nuestros radioescuchas, les recordamos que visiten la página, Tichi, tierra chichimeca, con Jorge Antonio López Chaveo, o Venustiano García García, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero sé que va a haber este programa y le vamos a mandar un gran saludo, decirle que lo extrañamos en esta plática, pero sé que en espíritu estuvo con nosotros dándonos fuerza. Jorge, ¿qué te gustaría compartirle al auditorio? Algo que como chichimeca, tú le quieras compartir al público que te está escuchando. Pues realmente lo que me gustaría compartir es lo bonitorio, bueno, de mi historia no, sino de mi historia, la historia cultural de lo que es la cultura chichimeca. Primeramente, como tú decías, no guerreros, guerreros indomables. En la historia, el chichimeca fue nombrado por ayuda de otro pueblo originario aquí en México. Como sabemos, en la historia de México, el extranjero llega en el periodo de conquista, pues obviamente, al parecer, con el idioma náhuatl, se expresa la palabra chichimeca. Para muchos, la palabra puede tener varios significados, y según los registros que nosotros hemos también, por ahí, tenido que estudiar para trabajar nuestra identidad, pues se habla de chichimeca como palabra, puede significar tanto linaje de perros, por la fiereza con la que los otros pueblos veían, al pueblo chichimeca también puede ser lo de las águilas. Y lo que les quería compartir es que somos chichimecas ante el mundo, pero ante nosotros, ante la vista de nuestros propios ojos como pueblo, porque reconocidamente somos el último pueblo de esta descendencia, de esta familia cultural llamada chichimeca. Estamos ubicados en Guanajuato, digamos que tenemos la última lengua materna viva, que se comparte, no es solamente misión de chichimecas como comunidad, sino se comparte con toda la región, pero quería compartirles que nosotros nos autodenominamos Ézar, la palabra chichimeca no está en nuestra lengua materna, somos Ézar, somos los, se puede decir, los indios de este lugar, que dominaban este lugar, y que la historia bonita que yo, como decían, nunca fuimos dominados, incluso muchos lo conocerán de los que nos escuchan y muchos no, pero San Luis de La Paz, el término San Luis de La Paz como municipio de Guanajuato, La Paz vendría siendo por un tratado que se tuvo que hacer entre españoles y chichimecas, entre Ézar de aquí, porque nunca pudieron conquistarlos. digamos que ambas partes se cansaron, porque pues era mucho el conflicto, muchas vidas, no les perdían algunas riquezas, algunas propiedades, y de la chichimeca pues se cansaron de estar haciendo esa guerra, duró mucho tiempo, y al final San Luis de La Paz se funda, bajo un santo patrono de Francia, San Luis Rey, le pone el término de La Paz porque pues el pueblo de Ézar no fue vencido, más bien se acordó, se acordó un tratado de paz, es decir, yo te dejo circular por mis terrenos, y en cambio, pues tú me das tierras, tú me das tierras, nadie molesta a nadie, y por eso es capaz, tenemos digamos ese apellido de La Paz, nuestro nombre de municipio sería San Luis, y nuestro apellido sería De La Paz, y eso es por lo que les comento. Guau, qué maravilla, qué maravilla, muchas gracias por compartirnos esta historia, y pues una vez más, pues los guerreros jamás conquistados, pero que pueden vivir dentro de su territorio, continuar su cultura, sus tradiciones, y poder llevar este patrimonio cultural a través de los años. Yo quería, bueno, quiero preguntarte, tú como chichimeca, no sé si podrías invitar en tu lengua, esa a la gente que nos escucha, que visite la región chichimeca. Te comento, que por alguna raza, a ver quién es la lengua, a ver quién es, no la hablamos tanto. En mi caso, digamos, fue un periodo de discriminación, padres, la cuestión del alento, decidieron como lengua materna, más bien, mi lengua materna al principio fue el español, y créeme que ahora, después de estudiar una profesión, salir de la, me interesó, digamos, para aprenderla. Así que, que te pueda dar un saludo completo y fluido en la lengua, no puedo hacer, porque yo estuve más, la mitad de mi vida afuera, de estudiar, tratando de superarme, ahora regreso, y lo, integrarme una vez, nuevamente a mi comunidad, pero ahora, las raíces, y estamos en ese proceso de entender, Belén, todavía no te dominamos, ese mensaje como tal, como nos lo solicitas. Guau, este, pero también, este, muchas gracias, por decirnos, pero también cabe mencionar, y aquí me gustaría señalar, pues, que el racismo, se ha venido dando, y se continúa dando, en las comunidades indígenas, y en los descendientes, de las comunidades indígenas, y es por eso, debido a la marginación, y a la discriminación, es que muchas lenguas de México, se han perdido, mucha gente, ha dejado de hablar su lengua materna, por temas de discriminación, por no ser aceptados, y porque no ser incluidos, en los programas de educación, en el momento, creo que hay un gran movimiento, bueno, existe un gran movimiento, de cual soy parte, que es, regresemos a nuestras raíces, y, y es una parte, yo lo he sentido, Jorge, como un proceso, de descolonización, de volver a las raíces, y retomar nuestra lengua materna. ¿Ha sido tu misma experiencia igual? De hecho, sí, este, dar al punto, yo entiendo, que para, bueno, lo comunicaste, ¿no? al inicio, había, como muchos, tenido la fortuna, de conocer, el nombre, de nuestro continente, lejos de, de esta colonización, como mencionan, ¿no? que se le llamó América, este, hemos empezado a, a conocer, lo que están haciendo, otros, lo que se están haciendo, en otros lugares, este, este proceso, de descolonizar, y no porque esté malo, sino porque, simplemente, este, sustituyó, la esencia, que teníamos, como pueblos, y así como tú lo mencionas, tal cual, no hay otra palabra, para, para, definir el proceso, que estamos, este, haciendo nosotros, como gente, el día, yo siento, que estamos, en un cambio generacional, donde, en algún momento, tú, no, la discriminación, nos llegó a ser, la, la región, pues, hablaban, de que la comunidad chichimeca, era muy cerrada, pero, pues, uno, puede, ver el comportamiento, pero, no entenderla, si no te das la oportunidad, este, en, en este, justamente, ahorita, lo, lo que mencionas, muchas personas, de mi comunidad, ya son, profesionistas, entonces, se está rompiendo, se está rompiendo, ese, ese evento, tal vez, nativo, pasando, de la desgracia, al orgullo, y ahora, hacen murales, y, murales, lo que más les gusta, de su comunidad, y, y les gusta, la danza, y les gusta, el simbolismo, como el águila, este, como, como, como el ser guerrero, y, y, como dices, no encuentro otra palabra, más que, que descolonización, es un fenómeno, que, que estamos atravesando nosotros, pero, naciendo, los jóvenes, hacían nuestros niños, y eso, para nosotros, bueno, porque, se habla de revitalizar, se habla de preservar, pero, muchas veces, se hacen esfuerzos, desde afuera, pero, si nuestros esfuerzos, los hacemos, desde adentro, tienen un mayor efecto, porque, pues, es como el padre, que enseña a su hijo, este hijo, le va a hacer mucho caso al padre, y nosotros, estamos, nuestros jóvenes, trabajando con nuestros jóvenes, para que después, trabajen con nuestros, y se vaya, no, se haga un círculo, un círculo virtuoso, de trabajo comunitario. Guau, qué maravilla, bueno, pues, este, Jorge, Antonio, muchas gracias, por habernos acompañado hoy, y le recordamos, a nuestros, radioescuchas, que visiten la página de Facebook, Tichi, Tierra Chichimeca, que se pongan en contacto, con Jorge Antonio, López Chaveo, y que visiten la página, Viva la Experiencia, y que se den la oportunidad, de conocer, lo que es la región, Chichimeca, en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Muchas gracias, Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En mi lengua, solamente estoy diciendo, buenos días, o gracias, o muchas gracias. Muchas gracias, Dios me llamo, en Puigpecha. También solemos decir, este, otra frase, decimos, Navi y Aguesk, cuando estamos diciendo, en un, en el puerto, lo decir como, que Dios te acompañe, que Dios te diga, Navi, Aguesk. Navi, Aguesk, para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Belén, un placer. Muchas gracias. Estoy orgulloso, te lo afán, este corrupción, la entrevista. Belén, sigues ahí, seguimos ahí. Hola.